porque es que cuando tú empiezas entiendes esta parte que va a pasar puedes tener la cantidad de negocios que o sea que nunca te haya soñado con líderes poder entregar ese contabilidad y ese empoderamiento que pasa que es el futuro del crecimiento por unidades cada modito te va a representar una utilidad y aquí tienes que aprender a soltar y por eso cuando tú dices que tú eres el don chingón que tú eres el dueño que si tú no no haces las cosas las cosas no funcionan y eso es retrograda eso es a la antigua jamás vas a crecer y qué va a pasar tú mismo te encerraste en tu propia cárcel fue la cárcel que tú creaste para ti eres auto empleado y auto esclavo de tu propio proyecto de emprendimiento pero qué pasa cada nodo va a tener un responsable y cada nodo tiene que generar un ingreso y tiene que generar una utilidad independiente de lo que ya venido trabajando con todos los negocios el área de actuación del director general cada vez se va a ser más grande por eso te digo tu líder general o el fundador la persona que esté a cargo de la parte general tiene que tener ese 50 por ciento del tiempo libre para traer nuevos negocios y poner nuevas canchas de geográficas para operar de esa manera el negocio jamás va a ser vulnerable jamás va a ser dependiente